Muchas gracias por venir a casa, doctor. Dáselas a Jessica. Se puso muy pesada con que viniera aquí, para que estuvieras más cómoda. ¿Y está todo bien, doctor? Perfecto. Al principio te sentirás extraña, como si no fueras tú, pero te acabarás acostumbrando. Y te alegrarás de haberlo hecho. Muy bien. ¿Te gusta lo que ves? Es para estar contenta, ¿no? Sí. Supongo que sí. Luis. ¿Alguien se tendrá que hacer cargo de la custodia? Mira, Clara. Ponte mi lugar. Tengo una nueva mujer que tiene tres hijos. Y vivimos en un piso que apenas llega a los 70 metros. Y Ruth y yo apenas nos conocemos. Solo la veo en Navidades. Es que si no se va a vivir contigo, va a tenerse que pasar dos años en un piso tutelado. Tú verás. Es un prófugo. Que eso es un delito. Prófugo. Los que se fugan son prófugos. ¿Lo entiendes? Sí, dime, hijo. Dime. Buenos días. Señor Serrano. Sí. Somos de la brigada de menores. Ya. Venimos a buscar a Guillermo Serrano. Se ha escapado del centro de acogida. Precisamente el niño nos estaba contando. Es que nunca nos ha pasado nada semejante. Su hijo se ha fugado de la tercera planta descolgándose de unos cedredones. Ha robado las llaves del centro y ha dejado enferrado al vigilante. Perdón, señora. Yo ya le dije que el niño era difícil. Era un niño difícil. Pero usted no me creyó. Como no me creyó... Bueno, pues tiene que acompañarnos. Por favor, papá. Yo no me quiero ir ahí. Me quiero quedar aquí con vosotros. Denos un minuto para despedirnos, por favor. Toma, toma, hijo. Por favor, que alguien llame a Samu. ¡Que alguien llame a Samu! ¿Qué es lo que ha pasado? Pues no lo sé, señora. Ahora lo veremos. A ver, por favor, señoras. Oiga, por aquí. Mi marido está ahí, por favor. Vale, tranquila, tranquila, tranquila. ¿Cómo han tardado tanto, por favor? Por favor, no se ha trabajado. Tranquila, señora. Qué vergüenza. Para eso pagamos los impuestos. Qué vergüenza, ¿eh? Salva, collarín. Oiga, ahí hay dos heridos más ahí, ¿eh? Bueno, vamos a colocar el collarín y ahora nos vamos con el otro. Súpétale. Levanta. Vale. ¿Lo tienes? Sí, suelta la mano. Señorita, por favor. Ahí hay dos heridos y es que no se mueven. Déjanos trabajar, hombre. Vale, vale. A ver, señor, usted que se lo han dispuesto. Vaya a la ambulancia que está ahí adelante. Vale. Y le dice al conductor que necesito el tablero espinal y una cuchara. Vale. ¿Vale? ¿Y luego qué hago? Me lo trae. Sí. Y dígale que deje la ambulancia y que venga para acá. Vale. Respira o no. Porque es verdad. A ver, por favor, necesitamos ayuda. Tenemos que trasladar a estos tres pacientes hasta la ambulancia que está allí. Bueno, a otra ambulancia de hoy no han llegado. Solo tenemos la cuchara. Ya, ya lo sé. ¿Hay algún voluntario? Sí, sí, sí. Vale, muchísimas gracias. Vamos a necesitar algo que parezca una camilla. Mire, señorita, ahí hay unos bancos. Sirven. ¿Qué bancos? Ahí hay unos bancos, mire. Vale, podrían servir. Venid, chicos, corred. ¿Viste a Sofía Roldán cuando llegó en el coche? Sí. ¿Y la viste después cuando salió de la casa? No. Ya, es una mujer muy atractiva. No sé si notaste algo extraño en su actitud, en su ropa. Yo solo me preocupo de si algún chorizo quiere entrar en los chalets, no de las fiestas que montan. Ya, claro. ¿Y esa cámara? Grabamos todo lo que pasa en el exterior. Aquí vive gente de bien. Y decidieron colocarlas hace poco por si las moscas. Ya, entonces debe estar grabado todo lo de aquella noche. No, porque se borra cuando ha pasado un tiempo. Vaya casualidad. Me dijiste que la instalación se hizo hace muy poquito. ¿Cuánto? Un mes. Un mes. Prácticamente cuando ocurrió todo. ¿Quién hizo la instalación? ¿Qué arte? Yo es que soy una inútil en la cocina. Pero solo en la cocina, ¿eh? Yo pienso que cada uno sirve para una cosa. ¿Y tú, Yago? ¿Cuál es tu don? ¿Yo? Bueno, pues... La verdad es que no tengo momentos para... Mostrar mis dones. ¿Dones? No, más de uno. ¿Le pasa algo a Sonia? No, no, nada, nada. Es que está un poco nerviosa. Le cuesta un poco entrar. ¿Qué te pasa? Llevas toda la noche en un plan. Tenías muchas ganas de verme, pero... No sé yo, ¿eh? No, nada, de nada. A mí no me pasa nada, ¿no? ¿No? No, no, no. ¿Y a Sonia qué la pasa? Porque está muy barata también, ¿eh? Vale, espera. Es que no le he dicho nada. A ver, ¿nada de qué? Pues... De todo esto. Es que no sabe nada. ¿Qué? ¿Pero tú estás loco o qué? Yo es que tenía curiosidad por el tema y pensé que... ¿Tema? Tema, esto no es ningún tema, querido. Esto se hace en serio o no se hace, ¿me entiendes? No, no, pero que no pasa nada. Ya verás como al final Sonia entra en el juego. ¿Pero qué es fuego? Esto no es ningún juego, gilipollas. Pues me ponote aquí ahora mismo, Lola. ¡Eres un cabrón! Esto no se va a quedar así. Y no se va a quedar así. ¿No crees que estás cocinando toda la puta noche para este par de generado? Lola, salga aquí, Lola. Lola, eres un hijo de puta. El día que quiero la mano me lo buscaré con su onda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fueron! 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 ¿Djun está esa bruja? ¡Quitos! El clave es lo único que le interesa ¿Dónde está la partera? Marchó para su casa ¿Pero si el bebé aún sigue con mi mujer? Yo también estoy fatal, ¿eh? Toma un café, nada más Pues yo dos litros de agua, ni más ni menos ¿Dos litros? Joder, ¿y eso? Mi mujer Desde que está embarazada Que me dice que tengo que estar a su lado en los momentos más difíciles Me dice, cariño Todo lo que me pasa a mí Te tiene que pasar a ti, entonces Pues nada Bueno, pues Debe de faltar poco, ya, vamos Tiene que estar a punto de salir, creo que no he llegado a la puerta, ¿eh? Oye, oye Que yo estaba antes, ¿eh? ¿Cómo? Mira, macho Yo llevaba aquí una eternidad meándome vivo cuando tú llegaste Así que me toca Vamos y me toca De eso nada ¿Algún problema? Bueno, mire, ahora no quiero discutir con usted En cuanto salga mi mujer lo solucionaremos Le digo Pepa ¿Cómo le vamos a poner al niño? Pues Pepa Pues Pepa como su madre Le dice ¿Puedo pensar? Pero Pepa si es niño ¿Cómo le vamos a poner Pepa a nuestro hijo? Bueno, me imagino que lo diría con buen intención Sí, sí, sí Y será guapa Guapa, guapa No Es guapísima ¡Gracias! 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 Gracias.